¿Cómo les va? Bienvenido una vez más a Grandes Documentales por ABC TV. Es un placer, muchas gracias por acompañarnos. Hoy nos vamos a dedicar a un pensador, un gran pensador católico de la Iglesia Católica, uno de los grandes sabios de la teología y de la filosofía de cristianos que es Santo Tomás de Aquino, un hombre ya del siglo XIII, considerado el más sabio de los santos y el más santo entre los sabios. Santo Tomás de Aquino fue un pensador todavía en medio evo, pero de alguna manera precursor porque se separó un poco de la tradicional teología dogmática de la Iglesia, que era la gran dominante de la época y se planteó muchos problemas. Es más, rescató a Aristóteles, de alguna manera fue un precursor del Renacimiento que vendría algunos siglos después. Donde Fernando Sabater nos cuenta de él, verán que fue un hombre progresista para su época, de hecho tuvo sus momentos también de rebeldía, de hecho vinculado a dos congregaciones de la Iglesia que son los franciscanos y los dominicos, que eran los sectores progresistas justamente de la época, posteriormente vendrían ya los jesuitas en épocas de la contrarreforma, como de hecho lo hemos estado observando o viendo en este ciclo de programas. Espero que lo disfruten, los dejo con don Fernando Sabater para conocer de Santo Tomás de Aquino. Tomás nació en Aquino, cerca de Nápoles, en 1225. Teólogo y filósofo, su pensamiento tuvo a Dios como tema central. Sin embargo, valoró debidamente la experiencia sensible y el poder de la razón, mostrando su filosofía una vigorosa tendencia hacia lo concreto. Su obra es uno de los momentos culminantes del pensamiento medieval, realizando la síntesis más acabada entre el aristotelismo y la doctrina cristiana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro programa de divulgación filosófica. Los filósofos están siempre codeándose con los teólogos, o si quieren ustedes, la teología está planeando siempre también sobre la filosofía. Aristóteles, el propio Platón, han hablado indistintamente de los temas del mundo, de los temas de la realidad y también han hablado de vez en cuando de la divinidad. Pero a partir de la filosofía cristiana, a partir de que el cristianismo se convierte en la gran ideología de Europa, naturalmente la teología adquiere un carácter, un peso mucho mayor del que había tenido nunca. En primer lugar, porque la teología está al servicio de una iglesia y esa iglesia es muy potente en Europa. Es decir, los filósofos normalmente hablan desde su opinión, desde su punto de vista, pero en aquel momento la gran iglesia católica del medievo era la única y la gran fuente de poder ideológico que había en Europa. Y los teólogos eran los administradores de ese poder, de ese gran poder ideológico que era la religión católica. Dentro entonces de la filosofía había los que pretendían servir a la teología de un modo y los que pretendían servir la de otro, pero pocos de los filósofos de la época escapaban a los planteamientos teológicos. No fue una excepción Tomás de Aquino, el más grande sin duda de los filósofos medievales, el más potente, el más completo. Y también, a pesar de que naturalmente era un hombre ortodoxo religiosamente, o asanto, como saben ustedes, tenía unas aportaciones que llegaron a ser importantes y casi diría revolucionarias. Por ejemplo, se convirtió en un abogado de las doctrinas de Aristóteles. Los libros de Aristóteles eran vistos con sospecha por parte de los teólogos católicos. Por una parte, por venir porque era un pagano y por lo tanto que un pagano pudiera enseñar cosas a los cristianos no estaba bien visto. Y por otra parte, para colmo, porque las obras de Aristóteles habían sido conservadas por el mundo árabe, de modo que se duplicaba el que era un pagano que nos llegaba a través de los árabes. Estos no fueron argumentos que disuadieron a santo Tomás de conceder toda su importancia a la filosofía de Aristóteles y, a través de él, de crear toda una filosofía cristiana apoyada en el aristotelismo. Si siguen ustedes con nosotros, van a ver desarrollarse la figura de este gigante del medievo y del pensamiento teológico. Los padres de Tomás pertenecían a la nobleza. Tomás tuvo seis hermanos y cinco hermanas, pero su padre decidió preparar al niño para que algún día pudiera ser elegido abad del monasterio benedictino de Monte Cassino. Ello sería conveniente para asegurar la fortuna familiar. Por eso, a los cinco años, lo envió a ese monasterio para iniciar su educación. Tomás permaneció durante nueve años en Monte Cassino y, en 1239, fue a la Universidad de Nápoles para continuar sus estudios. Profundizó sus conocimientos de filosofía y se relacionó con algunos religiosos de la Orden de Predicadores, fundada por Santo Domingo de Guzmán. Tomás decidió ingresar en ella, pese a comprender que su familia, que esperaba que hiciera carrera en la jerarquía eclesiástica, no podría estar de acuerdo con tal decisión. La Orden Dominicana, al igual que la Franciscana, no daba a sus miembros más futuro que el de frailes mendicantes. El padre de Tomás falleció en la Navidad de 1243 y, pocos días después, el joven fue admitido como novicio en la Orden. Su madre, no dispuesta a permitir que su hijo renunciara a un futuro prestigioso para la familia, envió a sus hermanos a secuestrarlo y llevarlo a la fortaleza de Roca Seca en el Reino de Sicilia, donde permaneció hasta fines de 1245. Finalmente, con la complicidad de sus hermanas, el corpulento novicio, que además de medir casi dos metros de altura, era bastante obeso, se descolgó por la noche desde la ventana de sus habitaciones, con una suerte de soga formada por sábanas y cortinas anudadas, y escapó. Frente a los muros de la fortaleza, lo esperaba el director espiritual de los Domínicos, Fray Juan de San Julián, con dos caballos. Ambos huyeron de inmediato a Nápoles. Luego de completar su noviciado, Tomás fue enviado a Colonia, para estudiar teología con el maestro Alberto Magno. Allí permaneció entre 1248 y 1251 como discípulo, y luego, una vez ordenado sacerdote, hasta 1252 como maestro, bajo la dirección del propio Alberto. En 1252, el maestro general de la orden envió a Tomás a la Universidad de París como bachiller para hacerse cargo de una de las dos cátedras que los domínicos allí regenteaban. Los franciscanos tenían bajo su dominio solo una. Entre tanto, el resto de las cátedras eran impartidas por maestros seculares, quienes comenzaron a recelar a los religiosos, puesto que sus clases eran las más concurridas. Las tensiones desencadenaron choques violentos entre los estudiantes universitarios y medidas arbitrarias por parte del claustro contra los maestros religiosos. Los concurrentes a las clases de estos eran amenazados para que no asistiesen. Algunos alborotadores irrumpían en las cátedras para generar desorden. Se apedreaba a los maestros, que debían movilizarse con guardia armada, y se llegó a disparar flechas contra las ventanas de los conventos. El líder de los maestros seculares, Guillermo de Saint-Amour, hizo difundir un escrito en el que se responsabilizaba a los domínicos y franciscanos del malestar de la universidad. También les atribuyó, falsamente, un libelo injurioso contra el papado, que parece que escribió él mismo a ese efecto. Estas acusaciones fueron refutadas por los franciscanos Buenaventura y Tomás de York, y por el domínico Tomás de Aquino. En 1256, el papa Alejandro IV puso orden en el conflicto e hizo desterrar a Guillermo de Saint-Amour. Asimismo, ordenó que el franciscano Buenaventura y el domínico Tomás de Aquino fueran admitidos en el claustro universitario. A pesar de la violencia de estos conflictos, Tomás encontró tiempo y tranquilidad espiritual para desplegar una actividad intelectual prodigiosa. Escribió y publicó comentarios bíblicos y filosóficos. Estudió y discutió diversos opúsculos de Boesio, así como las sentencias compiladas por Pedro Lombardo. Redactó numerosas cuestiones, entre ellas las del De Veritate, y terminó el primer libro de La Suma contra Gentiles. Entre 1259 y 1268, fue enviado por su orden a Italia y nombrado predicador general en el capítulo de Nápoles. En cumplimiento de las obligaciones correspondientes a ese cargo, viajó frecuentemente a diversas ciudades italianas, residiendo donde se instalase la corte pontificia. En este periodo fue teólogo, consultor del papa. En estos años, terminó su Suma contra Gentiles y su comentario a la obra del Pseudo Dionisio, a pedido del papa Urbano IV, redactó la glosa evangélica conocida como Catena Aurea y otros textos. También se ocupó de temas doctrinales, teológicos y filosóficos. Quizá fue este el periodo más prolífico de su vida. En 1267, comenzó a escribir una obra que pudiese servir de libro de texto para los estudiantes de teología. Era la Suma Teológica. La Suma Teológica. La primera dificultad, la dificultad esencial que presenta la teología como motivo de estudio a un racionalista, es que sería la única de las ciencias que no sabemos si su tema existe o no existe. Naturalmente, para santo Tomás de Aquino, estaba fuera de toda duda la existencia de Dios, pero comprendía racionalmente que esta duda podía plantearse a alguien que no tuviera la fe. Entonces, él distingue, por un lado, lo que aporta la fe y una creencia no discutida en Dios. Pero en cuanto se pone a actuar como filósofo, aún dentro de su teología, comprende la objeción de los que pueden poner en duda la existencia de Dios. Hizo esfuerzos realmente extraordinarios por probar la existencia de Dios. ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a hacer elucubraciones teológicas sobre cómo es Dios? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus atributos? Etcétera. Si no sabemos si existe o no existe. Previamente, previamente a todo lo demás, hace falta establecer la existencia de Dios. Y una de las piezas más conocidas de la inmensa obra de santo Tomás son las cinco vías, las cinco pruebas de la existencia de Dios. Las cinco vías se reducen un poco siempre a lo mismo. Es decir, existe la realidad, existe el mundo con una u otras perfecciones, alguien tiene que haberlo hecho. Si vamos remontándonos, vemos que cada cosa, cada árbol da lugar a nuevas semillas y nuevos árboles, cada animal engendra nuevos animales. Todo tiene como un proceso, pero en un momento debe haber un comienzo. Y ese comienzo tiene que ser un creador que no haya sido previamente creado. Y todas esas vías, cree él, racionalmente, llevan a esa conclusión del creador final. Bueno, en su momento esto fue, ya era audaz el querer probar la existencia de Dios, puesto que de alguna manera aceptaba que hubiera quien dudase de ella. De modo que no hay que quitarle importancia a la audacia de alguien que decide probar la existencia de Dios por si acaso es necesario. Obviamente la historia no ha aceptado en gran parte las vías que se deben a una física antigua y a unos conocimientos muy dudosos sobre el mundo. Y sobre todo a un malentendido, que es que no se puede explicar lo que no sabemos por algo que conocemos aún menos. Es decir, conocemos poco del origen del universo, pero nada de Dios. Y por lo tanto, decir que Dios explica el origen del universo, se sigue una pregunta inmediata, ¿y quién explica a Dios? Ese sería el final de la cuestión, pero naturalmente ni santo Tomás ni su tiempo permitían llegar tan lejos. Numerosas sumas o compendios de teología habían sido elaboradas en los siglos XII y XIII por diferentes teólogos. Se trataba de explicaciones completas y ordenadas de los diferentes aspectos de la doctrina católica. Pero la de Tomás era profundamente innovadora. Otros habían centrado la teología en la obra de la redención, en la iglesia como cuerpo místico de Cristo, o en las obras y señales de Dios. Pero Tomás entendía que la teología no se ocupaba propiamente más que de Dios mismo, y veía todo lo demás solo en cuanto manifestaciones de la divinidad. La teología para Tomás debe moverse siempre dentro de la fe, y explicar con razones la naturaleza de los dogmas. El elemento de autoridad es usado en su suma teológica, con extrema sobriedad, y solo recurriendo a las autoridades que el adversario admite o reconoce. En este sentido, la suma pretende movilizar las riquezas de la razón humana. Cada artículo de la suma consta de cuatro partes. En la primera parte, Coaestio, se plantea el problema en forma concisa. En la segunda parte, Disputatio, se exponen los principales argumentos a favor y en contra. En la tercera parte, En la tercera parte, Responcio, se presenta la solución razonada y justificada. En la cuarta parte, Vera Solutio, vuelve sobre los argumentos expuestos en la Disputatio, para eliminar las razones falsas y afirmar definitivamente la verdadera solución del problema propuesto originalmente. En 1269, el general de la orden volvió a enviar a Tomás a París, para que se hiciese cargo de la cátedra para extranjeros en la universidad. La situación era crítica, porque por un lado, los maestros seculares, ahora liderados por Gerardo de Abeville, habían recrudecido nuevamente sus actitudes para con los frailes mendicantes, y, por otro lado, los averroístas latinos, así llamados por derivar su conocimiento de Aristóteles a partir del comentarista musulmán Averroes, presentaban, de la mano de Siger de Brabante, un aristotelismo demasiado radical y poco compatible con las doctrinas cristianas. La filosofía aristotélica había desaparecido del horizonte cultural europeo occidental durante varios siglos. Sólo la lógica había sido conservada y cultivada. Al traducirse al latín durante el siglo XII, la obra de Averroes y otros comentaristas musulmanes, los textos aristotélicos fueron recuperados, produciendo una profunda crisis en el ambiente escolástico. Algunos autores se habían convertido a esa versión maometana de Aristóteles, a pesar de incurrir en doctrinas que no parecían admisibles desde la fe cristiana. Esas actitudes suponían el riesgo de que el aristotelismo fuese condenado por la Iglesia como contrario a la fe. Tomás entendía que no se podía renunciar a Aristóteles, sino que sólo cabía corregirlo y depurarlo. Por ello encargó a Guillermo de Mörbeke, domínico y helenista, que tradujera directamente del griego, lo más fielmente posible, los libros de Aristóteles. A la vez acometió la tarea de defender al filósofo tanto de quienes lo seguían irreflexivamente, como de quienes lo rechazaban por fidelidad a cierto tradicionalismo platonizante o hasta irracionalista. No era una tarea sencilla. La Santa Sede prohibió los libros aristotélicos hasta que fuesen corregidos. Los franciscanos se unieron a los seculares en la condena de todo aristotelismo. En 1270, Tomás sostuvo una disputa pública con el regente de la cátedra franciscana, Juan Peckham, y logró que éste admitiese que la doctrina tomista, a pesar de basarse en Aristóteles, no era contraria a la fe. Poco después, el obispo de París, Esteban Tempier, condenó 13 proposiciones aristotélicas, buscando afirmar así la teología tradicional. Tomás no demoró en probar que dichas proposiciones no eran verdaderamente aristotélicas, sino de sus comentaristas árabes. A la vez escribió un tratado contra las enseñanzas de la berroísta Siguer de Brabante, quien profesaba la eternidad del mundo y la mortalidad del alma, tan sólido y persuasivo que logró convencer a su antagonista. De hecho, Siguer redactó a continuación una obra en la que corrigió su anterior doctrina, expresando su admiración por Tomás. Mientras participaba en estas discusiones, Tomás encontró tiempo para seguir desarrollando una impresionante obra escrita. Además de numerosos opúsculos, comentarios, tratados y cuestiones disputadas, finalizó en 1270 la primera parte de la Suma Teológica, y en los dos años siguientes concluyó la segunda parte. Las aportaciones de Tomás de Aquino al campo teológico fueron inmensas. Es decir, escribió muchísimo, polemizó con los teólogos de su época, polemizó con los teólogos musulmanes, con los teólogos árabes, que también conocía. Realizó un esfuerzo extraordinario por precisar y por definir algo tan complicado como los atributos divinos, por hacer comprensibles racionalmente ciertos dogmas del cristianismo. Por ejemplo, la transubstanciación, la eucaristía. Eso exige una reflexión sobre qué es la esencia y la existencia de cada uno de los seres y hasta remontarnos a Dios. Es decir, el esfuerzo de Santo Tomás fue por poner la razón al servicio de una fe. Claro, esto da que él partía de la base de que ya había llegado a la conclusión cuyo camino iba a recorrer. En un momento define la filosofía como ancila teologie, es decir, la filosofía es criada, es la criada de la teología. Y tiene que servirla y tiene que llevarle las cosas que la teología necesita. Esto es un poco algo que va en contra del espíritu filosófico tal como lo entendemos. La filosofía precisamente lo que se hace es preguntar dudas, preguntar cuestiones que no sabe a dónde van a llevar. Santo Tomás está ya en el conocimiento de allí donde quiere llegar y lo que hace es brindar caminos racionales pero para que lleven a una situación, a una condición que él ya ha aceptado de antemano. Es, por supuesto, un serio, digamos, argumento en contra de su propósito filosófico pero no cabe duda de que la honradez y la determinación con que lleva a cabo ese intento racional de llegar hasta lo que está más allá de la razón son verdaderamente dignos de reconocimiento y sobre todo en su momento fueron y chocaron con conservadurismos que se negaban siquiera a plantear el que la razón pudiera escalar grados hacia la majestad de la divinidad. Entre 1272 y 1273 fue profesor en la Universidad de Nápoles. Comenzó a trabajar entonces en la tercera parte de la Suma Teológica que se ocupa de Cristo. Expone la doctrina del Verbo Encarnado y su misterio como también la de los distintos sacramentos y la de la gloria divina. En marzo de 1273, durante la misa, sufrió un éxtasis profundo y prolongado. A pesar de ser sacudido por quienes lo acompañaban, no volvió en sí inmediatamente y cuando lo hizo estuvo derramando su llanto por horas, aunque no dijo nada respecto de lo que había experimentado. En los meses siguientes, trabajó sin descanso en su obra y dedicó largas horas a orar arrodillado frente a un crucifijo. Finalmente, el 6 de diciembre de ese mismo año, día de San Nicolás, luego de haber concluido la cuestión 90 de la tercera parte de la Suma Teológica, tuvo una nueva experiencia de arrobamiento, aún más profunda que la anterior. De inmediato, archivó en un armario papel, plumas y tintero. No trabajó más en la Suma Teológica ni en ningún otro texto. Cuando sus colaboradores le pidieron que terminase el trabajo, pues era muy poco lo que faltaba, sólo respondió que no podía. Finalmente, dijo a su secretario, Fray Reginaldo de Piperno, que después de lo que había experimentado, le parecía innecesario todo cuanto había escrito a lo largo de su vida. De hecho, la Suma Teológica fue completada después de su muerte, haciéndose cargo, Fray Reginaldo, de la redacción de las últimas páginas, a partir de los borradores del propio Tomás. Al morir, Tomás dejó más de 130 obras, entre comentarios, sumas, opúsculos, cuestiones, conferencias y sermones. Más de 890 lecciones sobre libros de Aristóteles. Más de 1.650 lecciones sobre la Sagrada Escritura. Y alrededor de 3.000 artículos sobre las secuencias. Su suma contra gentiles consta de 463 capítulos. La Suma Teológica tiene 512 cuestiones y un suplemento, que comprenden 2.652 artículos, en los que aparecen expuestos y resueltos más de 10.000 argumentos. En 1323, el Papa, Juan XXIII, procedió a la canonización de Tomás, afirmando que cada uno de los artículos de su Suma Teológica era ya un milagro. La obra de Santo Tomás, que hoy, desde el punto de vista de los teólogos y de la Iglesia, es la piedra angular de todo lo que puede ser una filosofía cristiana, si es que este concepto de filosofía cristiana tiene algún sentido. Recuerdo a este propósito la broma de Borges, que decía que esto era como hablar de equitación protestante. Bueno, pero si tiene algún sentido hablar de filosofía cristiana, hoy, naturalmente, la piedra angular es Tomás de Aquino. Pero no fue así en los años y los siglos posteriores a su muerte. De hecho, poco después de morir, muchas de las proposiciones de sus libros fueron condenadas por la Iglesia. Y tardó mucho tiempo en llegar a convertirse en el gran patriarca del pensamiento cristiano que hoy es. Prácticamente, hasta el siglo XIX, fue León X el que ya lo ensalza como el más grande de los teólogos, el más grande de los filósofos cristianos. Y hasta ese momento, prácticamente, no había tenido reconocimiento. De modo que el auge y la predominancia de Santo Tomás es una cosa del siglo XIX y del siglo XX. Antes había permanecido casi en una situación o oculto o, en fin, un poco en dudas respecto a su ortodoxia, etc. Que Santo Tomás de Aquino fue una potencia intelectual extraordinaria, eso no caberá ninguna duda. Que fuera un filósofo en el sentido de perplejidad, de asombro, etc., que nosotros entendemos, eso ya es más dudoso. Puesto que partía del hecho de la fe y parece que partir de la fe es exactamente lo contrario del propósito de la filosofía. Pero no cabe duda de que su fuerza razonante, la claridad con la que distinguía los diversos aspectos de las cosas, que cada vez que toma un asunto hace unos distintos, a veces un poco mecánicos, pero siempre pertinentes, y que evidentemente se convierten en útiles y herramientas muy positivas, digamos, cuando uno quiere pensar por sí mismo sobre esos temas. Todo eso hace que su figura, que hoy a quienes no somos de alguna manera de creencias cristianas, nos puede resultar un poco lejana, nunca pueda dejar de ser considerada como lo que es, como uno de los grandes gigantes del pensamiento occidental, más bien en el campo de la teología que en el de la filosofía. Hemos llegado con esto al final de nuestro programa, síganos por favor, continuaremos el próximo día, otro pensador, otro mundo de problemas y otro mundo de perspectivas filosóficas. Hasta aquí hemos hablado de Santo Tomás de Aquino, como habrán visto un enorme pensador de la Iglesia Católica, de alguna manera, como les decía, precursor de las ideas que vendrían después y justamente, vamos a pasarnos unos cuantos siglos después, ya vamos al siglo XVIII, con David Hume, un pensador fundamental de la ilustración, ya de la época revolucionaria, de la época ya moderna. David Hume fue un hombre, de alguna manera, completamente en la antípoda de Santo Tomás, pero de alguna manera también vinculado por su escepticismo, por su forma de plantear todos los problemas, de no tener miedo a enfrentarlos y a analizarlos. Así que David Hume, ahora con Fernando Sabater, les invito a acompañarnos. David Hume nació en Edimburgo en 1711. Estudió Derecho, pero se dedicó a la filosofía, como así también a la historia y a la diplomacia. Llegó a ser su secretario de Estado. Llevó al empirismo inglés a su estadio de mayor radicalidad. Rechazó las ideas innatas y defendió una perspectiva profundamente escéptica. Proclamó que no conocemos más que nuestras propias impresiones e ideas. Dijo que la política y la ética no se basan en principios racionales, sino en la utilidad común y en el sentimiento de simpatía por el que somos capaces de ponernos en el lugar del otro. ¿Cómo les va amigos? Bienvenidos. Vamos a hablar hoy de un filósofo representativo de un siglo que quizá es de los siglos más extraordinarios desde el punto de vista intelectual de toda la gran aventura humana. El siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, el llamado siglo de las luces. Normalmente, cuando hablamos de este siglo, lo centramos en Francia. Las grandes figuras de la enciclopedia, Voltaire, Rousseau, etc. Pero, en realidad, quizá la figura más individual, más notable, más destacada de este siglo tan extraordinario, no era un francés, sino que fue un filósofo escocés. En Escocia, en Edimburgo, en una localidad mucho más pequeña y políticamente menos importante que París, ahí en Edimburgo hubo un grupo también de pensadores de extraordinaria importancia en el XVIII. Y el más importante de todos ellos fue David Hume. David Hume es quizá el más grande de los pensadores de habla inglesa y quizá también el más destacado y el más ilustrado de los pensadores del siglo XVIII. Hume no partió de la filosofía. Llegó a la filosofía después de pasar por otras muchas cosas. Fue un abogado, fue político y llegó a ocupar puestos políticos de importancia. Fue un historiador en una extraordinaria historia de Inglaterra. Y, finalmente, también fue un gran filósofo. Un filósofo que establece y prolonga las más características del pensamiento anglosajón. Ya Locke había insistido en que no podemos esperar nada de innato en cuanto a ideas y en cuanto a razonamientos, sino que todo eso lo recibimos del mundo. Este empirismo, es decir, que lo que cuenta es la empiria, la experiencia, es absolutamente radical en David Hume. Para David Hume solo son nuestras impresiones, las impresiones que el mundo deja en nosotros, lo que nos va a dar conocimiento. Y de este empirismo radical y de este escepticismo respecto a todos los grandes palabras, los grandes temas, las grandes creencias de la humanidad, nace la obra de este filósofo sagaz, prudente y realmente audaz en sus planteamientos. Tanto que no se atrevió normalmente a decir todo lo que pensaba sobre los asuntos, porque chocaban excesivamente con las creencias establecidas en la época. David Hume nació en Escocia, en el seno de una familia no muy rica, pero perteneciente a la nobleza. A los dos años quedó huérfano de padre y fue criado con su madre, su hermana y su hermano mayor, quien de acuerdo con las costumbres entonces imperantes, heredó las tierras familiares. El joven David fue destinado a la carrera de las leyes, a pesar de que sus verdaderos intereses fueran más bien literarios. Desde su infancia se dedicó a leer a los grandes autores griegos y romanos. Obtuvo sin embargo su título de abogado y pronto comenzó a ejercer dicha profesión en la ciudad de Bristol. Pero unos meses después decidió vivir de su pluma y abandonando su buffet, marchó a Francia donde vivió a partir de 1732. Se instaló en la ciudad de La Fleche, en cuyo prestigioso colegio jesuita había estudiado René Descartes, y redactó allí su primera obra importante, el Tratado sobre la naturaleza humana. Hume creía que ese texto le iba a proporcionar fama y fortuna, pero en realidad no tuvo gran éxito. Ello lo decepcionó profundamente. En su tratado, Hume partía de la teoría del conocimiento de Locke y radicalizaba su empirismo. Criticaba allí, en efecto, ciertos principios que todavía operaban en la obra de Locke. El yo, la sustancia, la causalidad y la inducción. Para efectuar esta crítica, Hume realizaba una descripción rigurosa del conocimiento. Cuando conozco un objeto, tengo ciertas sensaciones o impresiones, y ciertas ideas, que son como el rastro de esas impresiones. Rastro que puede darse como recuerdo, como proyección imaginativa o como conceptualización abstracta. Las ideas son entonces representaciones mentales, de modo que a partir de las impresiones se constituyen las ideas simples, y luego, con la asociación de ideas simples, tenemos las ideas compuestas o complejas. Todas las sensaciones o impresiones e ideas generan en nosotros la creencia de que realmente existe el objeto exterior que las provoca. Pero en realidad, de lo único que puedo estar seguro es de que tengo una sensación o impresión, y que eso genera una creencia de que existe realmente una realidad exterior a mí que me está provocando esa sensación. Sin embargo, el objeto que conozco no es exterior, sino que está en mi conciencia, pues consiste solo en un entramado de impresiones e ideas. Si yo afirmo que mis impresiones e ideas corresponden a un objeto real, es solo por un acto de creencia. Hume dice que nos ilusionamos y creamos ciertas ideas para las cuales no hay impresiones, como por ejemplo la idea de causa y efecto, o la idea de espacio y de tiempo, o la idea de sustancia. Todas esas ideas son fundamentales para la ciencia, aunque sean ilusorias. La ciencia se apoya sobre esas ideas básicas. Sobre ellas construimos el mundo del conocimiento, aunque no haya impresiones o sensaciones que les den la validez objetiva que parecen tener. Ciertamente, hay que reconocer que el hombre no puede vivir sin una cierta creencia instintiva en la realidad. Pero en el fondo, lo que entendemos por realidad se reduce a un conjunto de sensaciones. El problema que obviamente se plantea es cómo distinguir la ficción de la realidad. Hume dice que la única forma de distinguir la realidad de la ficción es por la fuerza y vivacidad de los estados del alma. Un paisaje real, presente ante nosotros, se manifiesta con mayor fuerza y vivacidad que el mismo paisaje recordado o imaginado. David Hume, que fue una de las mentes racionales más poderosas de su época, concede en su filosofía una gran importancia a lo que no es estrictamente racional. Las emociones, las simpatías, los movimientos anímicos, para él son fundamentales en la vida y en la sociedad humana. Es interesante decir que frente a esa imagen estereotipada de que los grandes racionalistas siempre son fríos e incluso inhumanos, etc., hay pruebas suficientes de saber que muchos de los más exigentes talentos racionales que ha habido en la historia, al contrario, han comprendido, precisamente porque son racionales, han comprendido muy bien la importancia de la dimensión irracional en la vida humana. La idea de Hume es que todo lo recibimos del mundo que nos rodea, pero además lo recibimos, de alguna forma, mediado por nuestra capacidad de ser impresionado por los sentidos, por aquellas ventanas que tenemos al mundo. Todo lo que no podemos comprobar, lo que no podemos verificar, realmente no podemos decir que exista. Y empezando por lo más sorprendente, por nuestro propio yo. Nosotros, cuando hacemos esa introspección que pedía Descartes, diciendo, busquemos lo subjetivo, busquemos la certeza, ese planteamiento cartesiano del pienso, luego existo. Hume discrepa de esa certeza, dice, bueno, es cierto, piensas, pero ¿por qué existes? Es decir, ¿por qué buscas un sujeto a ese pensar? No podría ser el pensamiento algo sin sujeto, cuando decimos llueve, decimos y estamos expresando algo que ocurre, pero no suponemos que haya una entidad que llueva, una entidad llamada lluvia, digamos, más allá del agua que estamos viendo caer. De la misma forma, dice Hume, tampoco podemos pensar que existe algo como un yo, como un núcleo fijo, estable, y que a partir de las impresiones, esas impresiones van quedando pegadas, digamos, van depositándose en ese núcleo central. Nosotros solo podemos asegurar que tenemos pensamientos, que tenemos impresiones, que tenemos sentimientos. El yo es una construcción que nosotros hacemos para sostener todas esas impresiones, pero no es algo a lo que lleguemos directamente como llegamos al conocimiento que nos dan los sentidos. Hasta ese punto radical, hasta el acuestionamiento del yo, es lo más radical que se puede llegar en el escepticismo, llega la exigencia intelectual de David Hume. La causalidad, la sustancia y el yo, según Hume, son solo creencias, puesto que de hecho jamás tengo experiencia de ellas. Si me atengo solo a la experiencia, debo decir que el yo se me aparece como un haz de sensaciones, como un puro fluir de actos de conciencia y no como un yo único sustancial. La idea de sustancia, por su parte, se disuelve en sensaciones que nosotros agrupamos espacio-temporalmente. Y en cuanto a la causalidad, no es más que una sucesión de fenómenos que, por hábito, tendemos a considerar necesaria. La causalidad se piensa como una conexión necesaria entre dos o más fenómenos. El fenómeno antecedente es llamado causa y el fenómeno consecuente es llamado efecto. Al hablar de conexión necesaria, esto implica que, dada la causa, se sigue inevitablemente el efecto. Si consideramos lo que ocurre cuando una bola de billar golpea a otra y ocasiona su desplazamiento, vemos que percibimos el movimiento de la primera bola y, luego del contacto físico entre ambas, el desplazamiento de la segunda, e inferimos la relación de causa y efecto, pero no tenemos experiencia de dicha relación. Solo podemos afirmar la sucesión temporal y la continuidad espacial, pero la causalidad no. Es apenas una creencia apoyada en el hábito. Este problema de la causalidad está inmediatamente ligado al problema de la inducción. Por el hecho de que observamos un cisne blanco, diez cisnes blancos o mil cisnes blancos, no podemos, en sentido estricto, concluir que todos los cisnes son blancos. De modo que la inducción es un método que tiene un gravísimo problema con respecto a su fundamentación. De hecho, todo intento de justificación de la inducción parte del principio de regularidad de la naturaleza, que a su vez ha sido obtenido inductivamente. Obviamente, este análisis de Hume desemboca en un escepticismo radical. Todo el conocimiento científico se apoya, según él, en meras creencias. Las únicas certezas que me son permitidas son, por un lado, las que derivan de la descripción de mis impresiones y su relación con mis ideas, y por otro, las que se manifiestan en las relaciones cuantitativas de las matemáticas. Los dos primeros libros del Tratado de la Naturaleza Humana, escrito en 1737, fueron publicados en 1739, el tercero en 1740. Hume retornó a Gran Bretaña y estuvo algún tiempo en lugares de campaña y en Londres, hasta que al final retornó a Edimburgo. Luego, entre 1741 y 1742, mientras vivía con su madre y su hermano, Hume publicó sus ensayos sobre moral y política, que le dieron cierto inesperado éxito intelectual y material. El moderado éxito de sus ensayos sugirió a Hume la idea de reescribir su tratado. La reelaboración de la primera parte sería publicada recién en 1748 y luego nuevamente en 1751, bajo el título Investigación sobre el entendimiento humano. En ese mismo año, publicaría la refundición de la última parte del tratado bajo el título Investigación sobre los principios de la moral. Hume. Hume. Su accidente de la física y su 오빠. Ella no. Hume. En el mundo de la reflexión práctica, David Hume atacó por dos frentes fundamentales. Digo atacó porque fue en contra de creencias muy veneradas, establecidas en ámbitos tan importantes como el de la ética y de la religión. En el campo de la ética descarta toda sublimidad en cuanto a la motivación de nuestra conducta. No estamos moviéndonos movidos por algún tipo de ideal o de sentimiento elevadísimo, sino por algo tan sencillo, pero por otra parte tan vigoroso como es la simpatía que sentimos por nuestros semejantes. La palabra simpatía es igual que la palabra compasión, es decir, padecer con, sentir con los otros. Los seres humanos nos parecemos muchos unos a otros. Si vemos a alguien reír, sentimos un cierto movimiento que nos hace sonreír a nosotros también. Si vemos a alguien llorar, sentimos una cierta angustia. Los seres humanos estamos hechos para parecernos unos a otros, porque además es lo más útil. Entonces la ética no es un mecanismo sublime que nos eleva por encima de nuestras necesidades. Es el reconocimiento de esas necesidades y de que solo pueden satisfacerse cuando estamos viviendo en compañía de los demás. Ven ustedes que hay un rebajamiento de las exaltaciones éticas que había habido en ocasiones hasta entonces. Y no digamos en el campo de la religión. Aquí Hume fue una persona enormemente moderada por razones obvias. No se podía hablar abiertamente de la religión. Alguien que se proclamara ateo o que discutiera los dogmas establecidos podía tener muy malas consecuencias. Sin embargo, él escribe una historia natural de la religión en que analiza la religión como si fuera cualquier otro tipo de fenómeno, algo que nace en la sociedad y que va desarrollándose sin ningún tipo de ayuda sobrenatural, sino simplemente como una forma de pensar que evoluciona con la historia humana. Y tiene un libro llamado Los diálogos de la religión natural, que es quizá una de las obras más perfectas, más extraordinarias de la filosofía, porque realmente resuelve un problema. Es una cosa que no siempre ocurre con los tratados filosóficos. El problema de esa argumentación que hace a Dios necesario para producir el mundo, para crearlo, para darle un fin, etc. Esa doctrina es desmontada de una manera magistral y definitiva en el diálogo de Hume. Digo definitiva a pesar de que siglos más tarde resurjan todavía hoy algunos ilusos para oponer supuestas doctrinas del diseño inteligente y creacionismos parecidos a las doctrinas más materialistas de la evolución que explican nuestro lugar en la Tierra. La investigación sobre los principios de la moral plantea que la moral no se basa estrictamente en la razón, sino en sentimientos tales como la simpatía y el interés. No se trata, pues, de una ética esencialista, que parta de principios racionales absolutos, sino de una ética convencionalista, que parte de cualidades agradables a todos. Y la principal de estas cualidades agradables es la simpatía. El fondo de toda organización política y de toda reunión entre los hombres es este sentimiento de simpatía que no solamente fundamenta nuestros juicios morales y lo que es bueno y lo que es malo, sino que al mismo tiempo determina la condición política del hombre y el reunirse en sociedad con otros. Los ensayos y la reelaboración del tratado dieron a Hume un discreto reconocimiento, pero a la vez le hicieron fama de escéptico y ateo. Por ese motivo, ya en 1745 se le negó una cátedra en la Universidad de Edimburgo. Hume necesitaba, pues, un trabajo. Y lo encontró, primero como preceptor del Marqués de Annandale, y luego como secretario del General St. Clair en una frustrada expedición al Canadá contra los franceses. La aventura le valió a Hume el ingreso en la vida diplomática. Fue secretario de embajada en varias ciudades europeas, entre ellas La Haya, Viena y Turín. Volvió a su ciudad natal y en 1751 trató nuevamente de obtener una cátedra en la universidad, esta vez con el respaldo de su amigo, el economista Adam Smith. Pero otra vez fue rechazado en virtud de sus opiniones religiosas. En 1752 obtuvo un puesto muy importante en la Biblioteca de Edimburgo. Eso le dio una tranquilidad económica muy grande, y entonces se dedicó de lleno a la elaboración de sus obras de historia de Inglaterra. Las obras históricas de Hume aumentaron su prestigio. De hecho, hasta principios del siglo XIX, Hume sería más reconocido como historiador que como filósofo. En 1756 publicó dos volúmenes que abarcaban el periodo desde Jaime I hasta la Revolución de 1688. En 1759 apareció la historia de la Casa de Tudor. Y en 1761 la historia inglesa desde la invasión de Julio César hasta Enrique VII. En este lapso, solo publicó una obra filosófica, sus cuatro disertaciones, que incluía un estudio sobre la historia natural de la religión y que fue publicada en 1757. Hume expresa que los testimonios contrarios a las leyes naturales son menos creíbles que las propias leyes naturales, y que entonces uno está llevado a dudar de los testigos de milagros. Y al criticar el testimonio sobre los milagros, desaparece toda posibilidad de fundar la religión sobre lo sobrenatural. Aunque Hume evita hacer ataques directos a la iglesia anglicana, parece evidente que es escéptico respecto de toda forma de religión, y que tolera la religión con tal de que no moleste a la libertad de pensamiento. En 1763 va a París como secretario de embajada. Allí cultivó la amistad de algunos de los enciclopedistas e iluministas franceses más importantes. Se lo recibió como una figura relevante, y Voltaire alabó su obra histórica sin reticencias. Incluso comenzó a llamarlo, sin ironía, San David. Cuando volvió a Inglaterra en 1766, llevó con él al filósofo ginebrino Jean-Jacques Rousseau. Lo alojó en su casa y trató de conseguirle una pensión vitalicia, pero el difícil carácter de Rousseau produjo una pronta ruptura. Rousseau volvió a Francia. Entre 1766 y 1769, Hume vivió en Londres, ocupando un cargo de subsecretario de Estado. Luego decidió regresar a Edimburgo y retirarse de la vida pública. Para su sorpresa, comprobó al llegar a Escocia, que se había convertido en una figura famosa. Pocos años después de su regreso a Edimburgo, los médicos le diagnosticaron una enfermedad intestinal y le advirtieron que era terminal. Hume entonces realizó una gran cena para todos sus amigos, en el que sería su último acto público. Murió en su casa el 25 de agosto de 1776. Antes de fallecer, tuvo tiempo aún de escribir cartas de despedida y de redactar una breve autobiografía que se publicaría póstumamente. La filosofía anglosajona ha permanecido, pero, hasta nuestros días, en buena medida, fiel a la figura de David Hume. Sigue siendo una cita obligada para todos aquellos que estudian epistemología, los que estudian psicología, los que estudian ética. En el mundo anglosajona es muy difícil que algo no comience con un planteamiento de Hume, porque realmente fue un pensador de una agudeza y de una fuerza extraordinarias. Algunas partes de sus obras, pues realmente hoy solo pueden ser frecuentadas por especialistas, porque son densas, porque son de argumentación complicada, como por ejemplo, sus investigaciones sobre el entendimiento humano. Es difícil, digamos, que un lector profano disfrute de ellas. Pero algunas de sus otras obras son extraordinariamente fáciles y agratas de leer, porque Hume era a la vez un excelente escritor cuando escribía sobre historia, cuando, por ejemplo, los diálogos de la religión natural, que son una obra admirablemente escrita. Hay mucho en Hume que puede ser leído incluso con placer y al margen de la filosofía. Pero su figura, su enseñanza, ese escepticismo, ese poner todo en cuestión, y poner en cuestión incluso cosas que no se había atrevido a cuestionar el propio Descartes. Cuando él dudaba Descartes metódicamente de todo, nunca se terminó por dudar de verdad de la existencia del propio yo de Descartes. También Hume duda de eso. Fue un espíritu cauteloso, pero extraordinariamente libre. En su obra llega mucho más allá que la de cualquier otro pensador del siglo XVIII. Pensemos, por ejemplo, que figuras que tienen fama de impías, anticlericales, etc., como Voltaire. Voltaire era un deísta, creía en un dios organizador del mundo, que es precisamente lo que descarta y desmonta David Hume en sus diálogos sobre la religión natural. Es decir, es un espíritu mucho más vigoroso y mucho más peligroso para las ideas establecidas que la mayoría de los autores de la época. Por supuesto, sigue siendo una de esas figuras que son imprescindibles y que han dado en un campo, en un área cultural, como es el mundo anglosajón, un empujón definitivo al camino que va a continuar la filosofía. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y nosotros también podemos continuar este camino, si ustedes lo desean, el próximo día, con otro pensador, con otro filósofo, con otro avance más en el terreno de la reflexión filosófica. Hemos llegado al fin así de nuestro programa. Una vez más, les agradecemos su presencia. Para nosotros es un gran placer repasar la vida, la obra, los lugares, incluso de los grandes hombres y mujeres que han forjado el patrimonio intelectual de la humanidad. Así que espero que los hayan disfrutado, que haya resultado de su interés y nos vemos el próximo fin de semana.